hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por la jornada 8 del torneo closura liga mx 2024 Juárez recibirá a Monterrey los bravos llegan descansados a este juego con un partido pendiente con el puebla mientras los rayados vienen de empatar sin goles ante toluca en su último duelo Monterrey se llevó la victoria por 3 a 1 este encuentro está programado para el día viernes 23 de febrero a las 9 y 10 de la noche hora de méxico tony cross dueño de su destino lentita merengue ha vuelto a dejar la pelota en el tejado de su futbolista quien podrá decidir qué hará con su futuro al mismo tiempo la selección alemana confía en contar con cross de cara a la eurocopa de este verano según la información del periodista mario cortejana la cúpula directiva merengue a conceder muchas facilidades a cross para que decida con calma a saber le ha dado el privilegio de renovar cuando considera oportuno es decir sin marcar ningún plazo como fecha límite para este hipotético acuerdo la cita de fuente añade que en caso de retornar la selección alemana para la eurocopa 2024 comunicará su elección antes del próximo parón internacional de marzo si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo y